¿Qué tal amigos? Muy buena noche, bienvenidos a la presente edición de Agenda Regional de su Nueva Temporada. Esta noche, nuestro saludo muy efusivo a los amigos que nos sintonizan a través de los 106.9, la frecuencia modulada de radio y presión, que estamos transmitiendo en simultáneo a través de la señal abierta de Canal 9, de Canal Telesur, para toda la población moquehuana, de igual forma a través del circuito cerrado en Canal 8, y a través del Canal 3, que también en este momento estamos retransmitiendo la señal de radio y presión. Un saludo a los amigos en Toquepala, Coajone, en San Juan, San Junio, hasta donde llega la señal de radio y presión, Torata Alta, Cocotea, Villa Verde, de igual manera en Yacango, en Mollezaja, nos pedían que les enviemos un saludo. Cada noche nos sintonizan a través de la radio y a través de la señal de Canal 9 de Tele Sur. Y esta noche, aquí en Agenda Regional, tenemos un programa especial que vamos a compartir con ustedes, una entrevista con el consejero regional, Pedro Valdivia, con relación al trabajo de fiscalización que viene desarrollando en este momento, de igual manera sobre diversos aspectos, uno de ellos relacionados a la construcción de la carretera Moquehuomate. Son prácticamente un año y tres meses, que ya vamos a concluir, el tercer mes de este presente año, es decir, 15 meses de gestión de don Jaime Rodríguez y ni siquiera se ha puesto 50 metros, ni siquiera un metro de carpeta asfáltica en la obra que se venía ejecutando y en el tramo que le corresponde al gobierno regional. Porque el problema que tiene este proyecto, que es desde San Juan Sanjune hasta el Puente El Chorro, en la vía que une Moquehuomate, es otro cantar que también corrió el riesgo de perderse el presupuesto y sobre todo la demora del caso que va a generar el malestar y sobre todo que de alguna forma ha generado esa reacción en los pobladores de Omate, que están decepcionados de esta gestión del gobierno regional de don Jaime Rodríguez, que debe poner ya las barbas en remojo, claro, no las tiene, pero en sentido figurado, él debería de analizar y plantear cambios importantes, porque este equipo que está a su lado no lo acompaña. Y si don Jaime Rodríguez quiere hacer un buen trabajo, el equipo que hoy está a su lado, lo único que ha logrado es perjudicarlo políticamente ante la sociedad, porque el pueblo en su conjunto ha visto que no hay obras, no hay proyectos. Y obras como la carretera, Moquehuomate, en el tramo que le correspondía al gobierno regional y que tiene presupuestos respectivos, ni siquiera le ha puesto un metro de carpeta asfáltica. Hoy nuestro servicio de prensa ha llegado hasta el Puente Otora, ha visto a un costado las gráficas que vamos a mostrarles, usted va a ver la chatarra, cómo quedó el puente que demolió este señor de apellido Liu, y que hoy por hoy no hay nada contra él. Una persona que hace de testaferro, una persona que en ese momento, valiéndose de otros servicios, a nombre de otras personas, cumplió con la demolición o con la explosión, la detonación de explosivos, para poder bajarse ciertos impedimentos que tenían a consecuencia de la geografía. Pero fue tal la carga que pusieron, aledaña, cercano al puente Otora, que provocó la caída esa noche en el sector del río Otora. Los pobladores están conscientes y seguros de que no fue cemento expansivo, porque el sonido que emitió en ese momento la detonación fue claro. Y a los pocos días también se mostraron las fotos, las fotografías que lograron captar los mismos pedidos que llegaron al lugar, diversas personalidades, para poder constatar que se utilizó dinamita para volar terreno rocoso y que afectó seriamente el puente. ¿En qué quedó la investigación? ¿En qué quedó? En nada. Igual que la maquinaria, también en nada. Otro de los temas que nos preocupa, y vamos a hablar con don Pedro Valdívaro, en los próximos minutos, es sobre demarcación territorial. ¿En qué estamos? Estamos perdiendo con Tacna, con los hermanos de Puno. ¿Cómo está la situación real de demarcación territorial? ¿Cuál es la verdad que hoy nos pueda informar don Pedro Valdívaro? El Perú acaba de perder frente a su similar, Uruguay, un tanto a cero. Bueno, han tratado de hacer lo mejor posible. Muchos apostaban de que iba a ser una derrota por goleada, otros todavía creídos y confiados. Estábamos con la esperanza de que podía, por lo menos, lograr un empate siquiera, y si a la Virgen se le aparecía a los seleccionados, lograr el triunfo. Pero esto no ha sido posible. Estamos saboreando derrota tras derrota, y lamentablemente esta es la situación que vive la selección peruana. A ese paso vamos simplemente en serios problemas. Otra de las notas que queremos compartir con ustedes esta noche y queremos comentar es lo que ha ocurrido a nivel nacional, en el aspecto político, todo un tremendo remesón. Nano Guerra y la Secretaría General, los altos directivos de Solidaridad Nacional del Grupo Amarillo, han decidido que no va más en esta contienda electoral. Para cuidar y evitar perder el registro de partido, de organización política, en el ROP, en el organismo electoral en nuestro país, han preferido retirar a su candidato, retirar a toda la plancha congresal, de igual manera a los candidatos al Parlamento Andino. Y en esta situación coyuntural que se está dando a nivel nacional, pues también queda fuera de carrera don Dante Zubia Cortés, con quien hemos tratado de comunicarnos hace unos momentos y recoger algunas apreciaciones. Y la pregunta es, de ese porcentaje favorable que tenía hasta hoy, y que tiene hasta hoy Dante Zubia, antes de que se produzca el retiro de toda la plancha presidencial y de los candidatos al Congreso de la República, a quien se le va a endosar. Claro, más allá de que la elección en este proceso electoral es personalísimo, porque el elector vota por la persona, no necesariamente por el partido político, más inclina por la calidad de la persona, la calidad del candidato que aspira a ser congresista y que aspira a representar al pueblo de Moquegua. Y en honor a la verdad, pues, Dante Zubia tenía un buen sector de electores que respaldaban su candidatura. ¿A quién va a endosar? ¿Va a decir, señores, quedan con la libertad de decidir por el mejor candidato? ¿O va a pedir Dante Zubia de que sean endosados estos votos a un determinado candidato? Por ahí ha trascendido que el corazoncito de Dante Zubia, que en algún momento militó en las filas del fujimorismo, estaría apoyando a Daniela Mesa. ¿Será verdad? Pues bien, esos son los comentarios en los corridos de la ciudad. Los directivos de la Universidad Nacional de Moquegua se fueron de viaje y no solamente en el interior del país, se fueron fuera, fuera del territorio nacional. El viaje, el periplo que tienen programado dos funcionarios de la UNAM es visitar Inglaterra, llegar hasta la Universidad de Cambridge y cuánto se llevan de viático estos señores. Nueve mil soles cada uno por concepto de viático. Nueve mil soles, aparte de los pasajes, aparte de todo lo que está relacionado a los gastos de traslado. El presidente de la Comisión Organizadora de la Universidad Nacional de Moquegua, Osvaldo Ramos Chumpitás, y el vicepresidente de investigación, Jorge Yonkong Yuji, viajaron a Inglaterra invitados por la Universidad de Cambridge y ahí visitarán el laboratorio de la prestigiosa Universidad Europea y brindarán una charla sobre las facilidades y recursos con los que cuenta la UNAM para la realización de proyectos. Oiga, estamos pataleando con la infraestructura que a duras penas se están poniendo ladrío sobre ladrío. En fin, no sé cómo van a vender la imagen de la Universidad Nacional de Moquegua, pero lo cierto es que la resolución de presidencia número 0200 del presente año 2016, de fecha 18 de febrero pasado y que recientemente fue publicado en el diario oficial peruano señala que el evento académico durará cinco días, del 28 de marzo hasta el 1 de abril próximo. Provecho, ya están en viaje, ya están en vuelo a Inglaterra los dos funcionarios de la Universidad Nacional de Moquegua. Esperemos que ese gasto que origine este viajecito a Inglaterra, alguna vez habrá pensado viajar a Inglaterra del señor Osvaldo Ramos Chumpitás. Nos preguntamos, esperemos que tenga resultados, resultados positivos. Y el tema de seguridad ciudadana, qué lástima, en las últimas horas en Moquegua con armas de fuego asaltaron la cuillería y se llevaron diez mil soles. Cuatro encapuchados entraron de madrugada, redujeron a la propietaria, lataron de pies, de manos, luego se llevaron joyas y dinero de las ventas del fin de semana que dieron en su cuillería. Cuatro sujetos encapuchados, según la nota informativa de la Policía Nacional y provistos con armas de fuego. Así como se ve escenas en otras ciudades, en Arequipa, en Lima, las mismas escenas se registró aquí en Moquegua, en la tranquila ciudad de Moquegua, en la pasible ciudad de Moquegua, que hoy por hoy ha dejado de ser esa ciudad tranquila, esa ciudad segura, porque lamentablemente tenemos autoridades como un alcalde que más allá de títulos de doctor hasta hoy no ha podido dar resultados positivos en su gestión. Y no solamente en aspectos de seguridad ciudadana, doctor Hugo Isayas Quispeamani, usted sabe perfectamente, porque los funcionarios de su entorno hasta el día de hoy no han podido cumplir con el proyecto de la ejecución de la carretera Moquegua-Yacango, que es una de las obras que usted ha ofrecido en campaña electoral que ha prometido al pueblo de Moquegua y que es más, sus funcionarios le mintieron al pueblo de Moquegua en su momento argumentando de que ya este proyecto estaba en estudio, que estaba siendo elaborado, que estaba siendo avanzado. Mentira, porque hoy este proyecto sigue por disposición de la Dirección General, la DGPI, del Ministerio de Economía y Finanzas, que le ha retirado la viabilidad del proyecto. ¿Qué han hecho desde el año pasado los señores de estudios? ¿Qué han hecho los señores funcionarios de la Municipalidad Provincial? Solamente en este proyecto, nada más, como ejemplo que le estamos poniendo al doctor Hugo S. Y a Quispeo Amani. Y si hacemos comparaciones con otros proyectos, estamos en la calle. Estamos en la calle. Y esa es la verdad. Más allá de que si quieren tapar el sol con un dedo, con un primer regidor que se apropia de terrenos que son propiedad de la Municipalidad Provincial, que invade terrenos que son de la Municipalidad Provincial y que dice que no le puede notificar a la Municipalidad. Esta gestión municipal no lo pueden notificar al señor Oscar Mori. Ha estado casi un mes sentado en la alcaldía reemplazándolo al señor Hugo Quispe y no lo han podido notificar. ¿Qué cosas, no? ¿Qué cosas que se dan en esa gestión? ¿Qué cosas tan raras que se dan en esa gestión? Y sobre todo que el señor alcalde, don Hugo S. Y a Quispeo Amani, pues no cumple con lo que promete cuando se compromete a realizar algún trabajo, algún proyecto en favor de Moqueba. Ojalá lo que ha prometido de que a partir del primero de abril, es decir, a partir del viernes, los comerciantes sean ya instalados en los exteriores del mercado y que inicie el trabajo de mantenimiento, por lo menos si quiera. Que se haga ello, pues señor. Hágase una, señor alcalde, por favor, hágase una, por lo menos una, en lo que se va de su gestión municipal. Porque así como va estos 15 meses, sinceramente, deja mucho, mucho que desear la gestión municipal que usted preside y tenemos que decirlo con mucho dolor, lamentablemente, porque esa es la realidad de Moqueba. Ojalá que recamine y sobre todo recapacite con el tema de sus funcionarios. Antes de irme a la pausa comercial y regresar con la entrevista al consejero Pedro Valdivia, ayer comentábamos al cierre de la edición, este es parte de un informe que ha elaborado el órgano de control, un informe de auditoría, el número 051, guión 2015, guión 2, guión 0, 251, que ha desarrollado a E-Salud, es decir, el órgano de control interno de la capital de la República, de Lima, de la sede central, vino a Moquegua ante una serie de denuncias sobre el aspecto de la compra de ambulancias. Hoy hemos tratado de comunicarnos en la tarde con el doctor Monroy, le hemos llamado en varias oportunidades, es más, le hemos dejado un mensaje telefónico en su equipo celular pidiéndole una entrevista para que él pueda aclarar ante la opinión pública sobre estas conclusiones. Uno, por ejemplo, en torno a la compra, a la adquisición de las ambulancias que se realizó por un millón 144 mil 600 nuevos soles, que es lo que ha determinado que sin que el dicho postor cumpla con ofertar unidades vehiculares conforme a lo solicitado en las especificaciones técnicas contenidas en las bases integrantes, en las que se solicitaba año de fabricación de las ambulancias mínimo del año 2013. Asimismo, se suscribió una adenda número 01 al contrato aceptándose el cambio de chasis portante y marca de ambulancias de Bosmaen Crafter a Fiat Ducato sin que exista un informe que contenga el sustento técnico y sin que cumplieran con la especificación técnica en relación al año de fabricación mínimo 2013. Es decir, que hubo errores, hubo vicios, en la compra, en la adjudicación de la buena pro de estos equipos. Igualmente, el comité de recepción tampoco advirtió que las ambulancias adquiridas no cumplían con el requerimiento técnico mínimo y obligatorio y sin que exista informe técnico para el cambio de marca de los vehículos. que es lo que determina no solamente sobre este caso, señor Monroy, sino también sobre la compra de combustible, sobre otros aspectos que han sido materia exhaustiva de análisis de la auditoría de cumplimiento al Seguro Social por parte de Salud Lima. y hay conclusiones y sobre todo sobre todo en el aspecto por ejemplo de que se debe poner en conocimiento la gerencia central de asesoría jurídica encargada de los asuntos judiciales de la entidad para que se inician las acciones legales contra quienes resulten responsables de todos estos errores. Menciona nombres pero lo vamos a ir detallando con calma y con mayor precisión en las próximas ediciones. Es decir, la invitación es pública y abierta al señor Monroy y no solamente que nos envíe una nota de prensa que dice a la letra lo siguiente solamente a raíz del comentario que hicimos ayer y vamos a cumplir como medio de comunicación para darle la oportunidad a Salud. dice Salud implementa recomendaciones de control atendiendo las recomendaciones del órgano de control institucional del seguro social de salud OCI ante errores administrativos errores administrativos de los cuales no se evidenció ningún tipo de acción en sobrevaloración pero se favoreció con cambios de marca con tiempo que se amplió no se le cobró la penalidad es cuestión de debatir y sobre todo de analizarlo El Salud Moquegua viene realizando las acciones preventivas y correctivas administrativas y judiciales nos gustaría saber cuáles son esas acciones correctivas que ha hecho y qué acciones se han iniciado administrativas usted ya lo tiene ese informe hace mucho tiempo cuáles son esas acciones administrativas se ha logrado ya por lo menos recabar los descargos del personal involucrado se ha presentado las denuncias judiciales porque una cosa es el aspecto administrativo y el otro aspecto es la situación judicial que corresponde en el caso de la adquisición de cuatro ambulancias adquiridas por un millón ciento cuarenta y cuatro mil nuevos soles según establece un informe emitido por el OCI asimismo se vienen implementando otras recomendaciones del órgano de control interno que tienen como propósito final la optimización de los procesos y mejorar aún más la calidad de los servicios que se brinda a los casi cien mil asegurados de la región Moquegua el OCI de salud realiza anualmente acciones de control en todas las redes asistenciales a nivel nacional cumpliendo con su plan y rol de control preventivo y en ese sentido la red asistencial Moquegua ha sido visitada hasta en cinco oportunidades en los últimos tres años ¿por qué será? porque las quejas existen no es porque simplemente de oficio una vez que la red asistencial Moquegua concluya con la aplicación de las recomendaciones de control de acuerdo a las normas nacionales e institucionales y deslindando responsabilidades emitirá un informe al jefe del órgano de control institucional de salud como corresponde es importante resaltar que actualmente las ambulancias están siendo utilizadas diariamente para el traslado de pacientes con diagnóstico de emergencia desde los hospitales de Moquegua y otros hospitales de mayor complejidad ubicados en Tania y Arequipa logrando de esta manera salvar la vida de muchos pacientes asegurados finalmente se hace de conocimiento que las puertas de la dirección de la red asistencial Moquegua están siempre abiertas para cualquier denuncia debidamente sustentada sobre alguna irregularidad pero que no se aceptará aseveraciones falsas las cuales serán trasladadas a los asesores legales muy bien muy bien y a ver si le trasladan esta pregunta al señor Monroy y a los asesores legales ¿cuándo llegó este informe? ¿cuándo lo tiene usted señor Monroy este informe en su despacho? ¿desde cuándo? ¿y cuáles son las acciones que ha tomado usted hasta este momento? demuestro no con documentos y con pruebas que ya está implementando como dice en su nota de prensa las recomendaciones de control claro no estamos detrás de una cacería de brujas porque hay personas y detrás de ellas también familias que indudablemente pues tienen que someterse a una severa investigación y tras esto que es resaltante de alguna forma ¿por qué actuaron? ¿y qué los llevó a actuar de esa manera? a cambiar de una marca a otra marca a no aplicarle el cobro de la demora que eso lo sabe cualquier administrativo y cualquier trabajador del sector público cuando una empresa incumple está sujeta al pago de la multa o en todo caso de la tasa que corresponde a la demora y sobre todo a lo que está previsto en las bases administrativas del contrato que firmó la empresa con E-Salud hay otros aspectos que se han visto sobre todo en el tema de otros proveedores sobre la compra de combustible la compra de pasajes que en las próximas ediciones les vamos a dar mayores detalles para que el pueblo de Moquehu y los asegurados estén informados estén informados de lo que realmente ha pasado en E-Salud nos hubiera gustado tenerlo al doctor Monroy aquí en sede de televisión y la invitación sigue abierta para que él cuando guste cuando desee podamos entrevistarlo y hablar ampliamente sobre esta auditoría y que nos pueda decir técnicamente a la población por qué no le cobró a esta empresa por la demora en la entrega de los vehículos por qué se permitió el chasis y con los defectos que presentaba y por qué se cambió la marca de Bosbae a Fiat por qué solamente algunas de las preguntas y claro saldrán otras a raíz de las otras conclusiones que son como los pasajes la compra del combustible y así sucesivamente esperamos la presencia del doctor Monroy para poder aclarar estos aspectos será bienvenido cuando guste y cuando desee y si desea también con sus asesores legales para que pueda venir y sobre todo esclarecir presentar con documentos cuando iniciaron sobre todo la implementación de las recomendaciones de control nos vamos a la pausa comercial y tras la pausa regresamos con el consejero regional don Pedro Valdivia que tiene importante información y estoy seguro que va a remecer va a remecer lo que significa la gestión del gobierno regional volvemos esto es agenda regional en su nueva temporada pues bien hasta donde puede llevar la desidia de los gobernantes de las autoridades que por intereses oiga sinceramente me he quedado perplejo con todo lo que me ha comentado fuera de micrófono el consejero regional pero que lo vamos a compartir con ustedes a lo largo de esta entrevista consejero Pedro Valdivia muy buenas noches un gusto tenerlo nuevamente en el sede de televisión buenas noches Moisés y siempre para poder aquí informar a toda la ciudadanía de Moquejo lo que viene pasando en el gobierno regional perfecto el poder judicial emitió una resolución sobre el tema de demarcación territorial el problema que se tiene por la delimitación con la región Tacna con la región del sur sobre terrenos de Huaitiri y sobre también la laguna de Suches esto esta resolución tiene fecha 2 de marzo pero ha sido notificado el día de la mujer mientras estaban festejando Alfonso Gambetta con orquesta con todo con todo llega la resolución al gobierno regional en la notificación respectiva tenían 3 días para apelar apeló o no apeló esa resolución que es desfavorable para Moquegua bueno yo creo que primeramente hay que explicarle a la población que es lo que está pasando en este escenario de la demarcación territorial todos sabemos que tenemos ahorita problemas tanto con Marquipa con Puno y con Tacna todo el mundo no quiere quitar terreno y en el caso de Tacna hay dos proyectos de ley que están que han presentado el gobierno regional de Tacna para que se pueda hacer que dice sanear su demarcación territorial tanto de la provincia de Candarabe como de la provincia Jorge Basadre Groma y en este proyecto de ley son atentatorios contra los intereses del pueblo Moquegua porque justamente en el caso de Candarabe hay tres centros poblados en el caso de Guaitire en el caso también de lo que es Laguna de Suche y Quebrada Onda que ellos están ya incorporando como terrenos propios de ellos de los tacneños y en el caso de la provincia Jorge Basadre Groma hay terrenos que son parte del territorio de Hilo como es el caso de Puite y lo que pasa también que están ellos considerando propio de ellos entonces esto atenta contra los intereses del pueblo de Moquegua eso es lo que establece el proyecto de ley sí el proyecto de ley número tres mil ciento noventa y uno y el proyecto de ley tres mil trescientos cincuenta y cinco que se ha hecho el año dos mil trece ahora cuando sale este proyecto de ley notifican al gobierno regional es en el mes de julio del año dos mil catorce y el gobierno regional tenía en ese momento sesenta días para poder presentar o sea que alguna apelación o una oposición la contestación a la demanda a esa demanda y presentó una acción de amparo pero esa acción de amparo no la hizo dentro de los sesenta días lo hizo posteriormente en el mes de diciembre de tal manera de que esta resolución que hoy tengo en manos ¿no? que resuelve resuelve declarar fundada la excepción de prescripción deducida por el procurador público a cargo de los asuntos judiciales de la presidencia del consejo de ministros quiere decir de que dan la razón a la PCM a la PCM ¿por qué? porque no se interpuso dentro de esos sesenta días el plazo de ley ya entonces esta resolución que es emitida el día dos de marzo del año dos mil dieciséis que es la número catorce ante el juez Juan Porfirio Paredes Romero debió ser este apelada ¿cuándo? cuando el día ocho de marzo se le ha notificado o sea que al gobierno regional en este caso concreto al procurador público regional ¿no? y tenían tres días para apelar ¿lo apelaron? no lo apelaron no lo apelaron teniendo la oportunidad de apelar de fundamentar con mayores detalles con mejor precisión no lo han hecho mire ¿cuál es la función que tiene el procurador público regional? en este caso el señor Edgardo Acevedo Velásquez es que él representa al gobierno regional en los asuntos judiciales ya me dicen de los casos civiles y penales ¿y no ha dado una indicación el señor procurador el ex fiscal? y él tiene la función de interponer cualquier recurso impunativo frente a este a los actos resolutivos que emana el poder judicial y que son atentatorios contra la región de Moquegua sin necesidad de pedir permiso efectivamente efectivamente y no lo ha hecho no lo ha hecho ahora en el gobierno regional se señalan responsables él por su parte dice de que ¿el procurador que es lo que dice? la sugerencia de administración es la que viene llevando a cabo estos procesos la sugerencia de administración la sugerencia de demarcación territorial es la que está llevando a cabo estos procesos y tiene un abogado contratado o datados en este caso el señor Saúl Valdés Romero quiere decir que para él decía el señor Saúl Valdés Romero debió estar pendiente de lo que viene pasando con estos casos muy bien llega la notificación imagino a meses de partes por conducta regular pasa al despacho de presidencia secretaría general pero nuestro gobernador regional ¿a quién lo eleva? ¿a quién se lo dirige? al procurador público regional entonces está más claro que el agua entonces efectivamente el señor procurador debió de haber actuado y de inmediato haber presentado y de acuerdo al plazo establecido actuar el día de hoy yo he tenido una conversación con él y él me ha indicado de que cuando ha llegado esta resolución él lo ha él lo ha derivado derivado esa pelota no es mía quema mucho la ha derivado a la secretaria para que notifique a un abogado para que tenga conocimiento oiga esto no es cualquier cosa oiga con la experiencia que se tiene señor consejero el procurador no es cualquier hombre de derecho ha trabajado en el ministerio público durante muchísimo tiempo ¿no es cierto? ha sido ex fiscal sabe perfectamente cuál es el debido procedimiento en estos aspectos jurídicos efectivamente efectivamente ahora como le digo Moisés esto no es cualquier caso esto es un caso emblemático estamos hablando del tema territorial en la cual en resumida cuenta para que nuestros televidentes sepan realmente qué es lo que significa este documento y el hecho de no haberlo apelado significa que esta gestión de don Jaime Rodríguez el que prometió defender nuestro territorio el que prometió inclusive si es necesario irse a bloquear a mecharse con quien salga al frente ha consentido un acto jurídico una resolución que va en contra de los poquehuanos que nos cercena que nos quita que nos recorta territorio eso es lo que ha ocurrido eso es lo que dice eso es en palabras lo que estamos acá aceptando que los proyectos de ley que se han tramitado ante el Congreso de la República estén consentidos estoy seguro que tras escuchar esto quien votó de repente por Jaime Rodríguez hoy está jalándose los pelos porque ¿de qué defensa hablamos? ¿de qué defensa? ¿de qué representatividad estamos hablando señor cuando se abandona un trámite que muy bien se pudo apelar dentro del plazo establecido? ahora nosotros vamos a solicitar ¿no? que sea que sea que sea pedir la renuncia del señor Procurador Público Regional porque estos casos no podemos tolerarlos ¿no? y aquí hay una negligencia en la en la en sus actos funcionales del señor del señor Procurador Público Regional ¿cuándo les notificaron? el 8 de marzo el martes 8 de marzo se fueron de Jalana al Fundo Gambetta tenían el 9 y 10 hasta el viernes 11 para presentar la declaración y no lo hicieron ahora esto Moisés tú sabes de qué le perjudica también saque a nuestra provincia en este caso estamos hablando de los terrenos que corresponden al distrito de Carumás y al distrito de Torata ¿no? entonces en ese sentido el día de hoy he tenido una conversación con el señor Procurador Público Florencio Percy Ceballos Ceballos quien se ha se ha hecho parte en este proceso y está como tercero civil sí y está apelando está apelando esta resolución o sea de tal manera de que creo que hay que saludar esta decisión la Municipalidad Provincial a través de su procurador el señor Percy Ceballos por lo menos por lo menos hubo reacción pero y lo que creemos lo que nosotros creemos este Moisés es que aquí no hay un liderazo nosotros hemos dicho claramente de que el gobernador regional tiene que convocar a todas las autoridades porque somos parte de ese proceso en el caso del problema límite de confuno entonces están las autoridades de Ichuña de Yoque de Chojata de Carumas en el caso del problema con Tacna están pues también las autoridades de Carumas y de Torata entonces y de la provincial de Mariscal Neto entonces el papel que corresponde a un gobernador regional es convocar a todas las autoridades que tienen competencia en el tema para ver qué es lo que vamos a hacer como región como autoridades para poder defender nuestros intereses de nuestro territorio pero sin embargo eso no hay no hay esa convocatoria de repente quieren pues tomar un liderazgo individual cuando aquí no hay liderazgos individuales porque está de por medio nuestra patria chica que es Moquegua y es entender yo creo de que hacemos ese llamado para que las autoridades reflexionemos y actuemos en forma conjunta en equipo para defender estos intereses ahora qué bien de que saque este que Persez Ceballos Ceballos se haya personado y de esta manera de que también tenga la posibilidad de poder defenderse el tema territorial porque también es competencia de la municipalidad provincial y felizmente la PCM o el Congreso de la República nunca les notificó a ellos sobre que había estos dos proyectos de ley y que también dice que se afecta territorio del ámbito provincial así como también los distritos es decir que los distritos tanto Carumas y Torata también pueden presentar su adición a este proceso en base al artículo 92 del código procesal civil para que sean denominados como liris consorte necesario activo efectiva efectivamente es así yo creo que tienen que hacerlo ante la falta de operatividad de actuar jurídico del gobierno regional pues por lo menos aparece la luz por ahí y que se pueda ver veamos que lo que resuelve porque este es un escrito que ha sido presentado por el procurador en buena hora y se tiene que saludar indudablemente esa reacción que ha tenido el gobierno local a la comuna provincial por lo menos ya reconocer que se ha hecho una siquiera pero esperemos el resultado porque el magistrado va a tener que pronunciarse sobre este escrito indudablemente si acepta o no lo admite efectivamente y claro tendrá que el procurador si no lo admite apelar efectivamente yo creo que y seguir peleando yo creo que esa es la lógica yo creo que esa es la lógica no echarse al abandono en las instancias en las instancias jurisdiccionales del poder judicial tenemos que dar la batalla legal ¿no es cierto? y mientras tanto también no podemos solamente ir a un aspecto legal lo que tenemos que ver es no abandonar nuestras fronteras vivas ¿no? creo que es importante siempre tener una presencia en Oitiri en Ichuña o sea que este en en todos esos territorios de riesgo claro efectivamente porque si solamente acudimos ahí para entregar canastas por una fecha significativa y los abandonamos yo creo que no se crea la conciencia no se crea la identidad regional con los pueblos pero sin embargo si es que hay una presencia permanente en la atención de sus necesidades en la ejecución de obras básicas que requieren obviamente que si vamos a tener de repente una identificación y cuando se vaya de repente a una situación de consulta popular obviamente de que estos hermanos van a decir que efectivamente nos sentimos moquehuanos ¿no? por derecho ¿no? y por razón en tal sentido eso sería el trabajo que debe hacerse ¿no? una es la parte legal que se ve en la vida jurisdiccional y otra es la parte de esa de política social que debe hacerse para poder atender sus necesidades porque son gente que está abandonada gente que no recibe el apoyo hay gente que está ahí a las justas con su única actividad en algunos casos de acuerdo a la altitud del pueblo donde se ubique se dedican a la crianza de sus camélidos otros la poca agricultura que tienen y realmente si necesitan la intervención de entes de desarrollo como el gobierno regional como los gobiernos locales eso si completamente de acuerdo con usted ojalá que las comunas distritales que es Carumas que está también perjudicada Torata que también es perjudicada por el sector de quebrada a donde la cabecera de la mina de Toquepala pueda asumir esta determinación y sumarse como litis consorte es decir tercero activo dentro de este proceso civil consejero cambiando el tema la carretera Moquebomate no sé si nuestro director de cámaras y director de de Swisher don José José Zapata nos puede permitir compartir unas fotografías que ha obtenido nuestro servicio de presa en las últimas horas de los últimos días en las condiciones en que se encuentra por ejemplo el sector donde se vino abajo el puente este no es el puente activo este es un puente provisional que han construido ya este es un puente provisional ahí podemos ver si podemos acercar hay forma de poder acercar José la fotografía donde está el muro que iban a construir edificar el nuevo puente ahí está ahí está a un costado del puente podemos ver todo lo que está encofrado que es la construcción del nuevo puente que decían en reemplazo del puente viejito que se cayó por viejito por gastadito se vino abajo pero cuando en realidad le metieron un buen cartucho de dinamita y se le pasó la mano a este señor de apellido Liu que hasta el día de hoy el gobierno regional no dijo si es verdad o es mentira las aceleraciones que teníamos de los mismos trabajadores de la zona pero aquí a pesar de que existen los hombres trabajando no hay personal solamente dos personas que cuidan toda esa infraestructura dos personas que están como guardianes custodiando y cuidando toda esa infraestructura en el puente de Autor y la carretera la carretera Moquegua-Omate en el tramo que le corresponde al gobierno regional construir que era hasta San Juan-Sanjuni solamente ha llegado hasta Autor pasando el puente no han avanzado ni siquiera un metro de carpeta asfáltica señor consejero que está pasando con este proyecto realmente más allá de que los hermanos o Mateos hagan amenazado ya con venirse en una huelga indefinida en una huelga que van a desarrollar aquí en Moquegua en el año 2015 en el año 2015 a este proyecto se le ha dado 8 millones de soles más 2 millones de adicional que son 10 millones de soles ¿y qué han hecho con eso? y el objetivo era de que justamente pues poder concluir con la carpeta asfáltica hasta San Juan-Sanjuni obviamente cuando usted ve de que no se había previsto o sea construir este este puente y por la situación que la hicieron que la volaron que lo volaron claro ahí están los residuos ve usted toda la chatarra antigua han tenido que justamente transferir recursos económicos para poder hacer esto y en estos momentos mire usted se dijo que en el mes de diciembre se concluía este puente por el 2015 diciembre del 2015 efectivamente públicamente el señor Fernando Rodríguez segura que es el que cobra más de 12 mil soles o 12 mil soles mensualmente efectivamente es el funcionario mejor pagado de toda la región de Moquegua y no solamente si usted va a ver las personas que siguen en su línea de jerarquía por ejemplo un supervisor gana 10 mil soles un administrador gana por encima de los 5 mil pero ¿qué trabajo hace? si la obra está detenida señor consejero entonces cuando usted indica que efectivamente esta obra no ha avanzado de acuerdo el avance financiero entonces obviamente pues hemos visto cómo se ha manejado este proyecto señor consejero no hay obreros no hay peones no hay maestro de obra no tenemos personal que trabaje en el asfaltado pero si tenemos personal de oficina que se llevan ricos sueldos el proyecto está ya paralizado está paralizado ni siquiera el residente el residente sigue trabajando y sigue ganando sus 12 mil soles sigue trabajando pero casi se me escapa una expansión y ahora es lamentable lamentable porque para este año 2016 ni siquiera tiene un solo sol de presupuesto claro si se gasta la plata comprándose eterno por ahí si yo tengo señor si yo tengo o sea que todo ese equipo de profesionales obviamente pues tengo que ver para que se considere que este año 2016 va a darle la continuidad que corresponde la verdad esto es que que han hecho que están haciendo o sea nada lamentablemente como usted ha visto han destinado estos recursos económicos a otras cosas para comprarse eternos y hay que tener una denuncia penal que se ha hecho comprando comprando los eternos y otras cosas se habrán comprado pero lo cierto es de que el proyecto ha llegado y está tal como lo dejó Martín Vizcar han avanzado en varias partes de lo que es poner la base la subbase pero sin embargo en carpeta asfáltica en carpeta asfáltica hasta donde lo dejó Martín Vizcar prácticamente hasta aquí lo que se ha avanzado y ahora ¿qué va a pasar? o sea si ya el proyecto saque concluyó en diciembre en enero en febrero marzo esta carretera nuevamente se va a ver deteriorada o sea otra vez otro gasto adicional para poder nuevamente ponerla en las mismas condiciones en que estaba ahora han avanzado en obras civiles de lo que son cunetas puentes ¿no es cierto? pero obviamente pues lo que es tan importante es la parte del asfalto para que pueda protegerse ni siquiera saque al nivel de imprimado ¿no? para que pueda saque justamente esté protegido todo el trabajo de base que se ha realizado y esto pues es una grave responsabilidad y ahora han viajado a la ciudad de Lima para poder pedir dinero a probias usted recuerda que en la ley de presupuesto del año 2016 hay una partida por 73 millones de soles pero que es para el tramo 35 de San Juan San Juni hacia lo que es OMATE ¿ya? y los señores responsables de este proyecto y del gobierno regional están viendo al Ministerio de Economía y Finanzas que les transfieran de ese dinero para poder administrarlo por la administración directa para poderlo concluir para poder concluir este tramo del 22 al 25 entonces obviamente que les han dicho que eso no se puede porque justamente a ver a ver usted sería el gobierno regional tenía 8 millones ¿no? 8 más 2 millones de adicional 10 millones 10 millones para terminar hasta San Juan San Julio no siempre faltaba pero tenía que haber hecho la gestión pues para pues aquí solicitar más recursos económicos para concluir esta cartera no lo han hecho ¿y qué ha pasado? mire usted en el presupuesto del año 2016 ha salido pues aquí un articulado en la cual indica de que ya no se pueden modificar las partidas presupuestarias saque a nivel regional antes usted de su presupuesto usted modificaba de esta partida de esta obra lo traslado saque a esta obra ahora no señor ahora tiene usted que primeramente tener que saque el visto bueno del ministerio de economía y finanzas entonces ahora han sido sorprendidos pues ellos de repente pensaban transferir este recurso económico de una obra para poder concluir esta señor consejero ahora no pueden hacerlo señor consejero ya queda claro entonces de que no se ha hecho nada no se ha avanzado nada en el tramo hasta San Juan San Juni pero el tramo de San Juan San Juni hasta Omate que en estos momentos están los hermanos de Omate amenazando con realizar en Moquegua una huelga indefinida venirse en caravana instalarse aquí en Moquegua y exigir de que se haga cuanto antes este proyecto se va a cambiar la denominación de vía nacional a vía regional creo que está pasando a ver en estos momentos este cuando la última movilización que se tuvo por parte de los hermanos de Omate se arrancó el compromiso del gobernador regional de viajar a Lima para poder presentar ante el Ministerio de Economía y Finanzas el adelantamiento de las observaciones a la sobrevaloración que sufrió el presupuesto todo todo claro porque tenía un presupuesto que estaba no menos y el gobierno regional hace una serie de aspectos y eleve el presupuesto y en la ciudad de Lima los dirigentes en este caso el regidor David Kilka la señora Betel Cayo así como también el presidente de la Junta de Usuarios de Omate se presentaron justamente al MEP y obtuvieron el compromiso de los funcionarios del MEP de los sectoristas que están a cargo de transportes de caracteres de transportes que en 5 días se iba a revisar y no es revisado que les dijeron el señor o sea que este proyecto no pasa no pasa ¿por qué no pasa? no pasa porque sabe que y siempre la población ¿por qué se lo rechazó al gobernador regional ese proyecto? porque sabe que ese proyecto tenía un presupuesto inicial de 320 millones y ahora usted me presenta por 550 millones es decir más de 200 millones o sea que son el más del 65% ¿no? y de tal manera de que eso para ellos ha sido observado claro cualquiera pues señor está igual que súper concreto ¿no? está igual que súper concreto empezó con 17 luego 30 y tanto luego 50 y terminó en 80 y ahora dice que va a terminar más de 100 pero con la carretera ya tenía un presupuesto de 320 ¿no es cierto? en el caso de súper concreto como es horas por impuesto claro nadie puede observar claro es plata de sábado pero después no la van a cobrar efectivamente pero después no la van a cobrar en este caso en este caso son recursos del tesoro público claro y ahí sí se han puesto bien celosos ¿no? claro están metiendo la mano al bolsillo del estado y ya pues no te pases de Pepe el Vivo esto cuesta 325 aproximadamente de repente has podido subir unos 50 unos 20 unos 30 pero los 200 millones que te mandes a sobrevalorarlo ya pues no te pases cualquiera en su sano juicio le pone el alto cuando se dice de que esta obra se ha subido los costos porque justamente antes era una vía regional y ahora es una vía nacional el metraje de la vía es más ancho se indica de que el imprimado es más tiene otro espesor ¿no? pero no puede ser tanto la subida de los costos de este presupuesto y más aún cuando sabemos que el petróleo ha bajado y los insumos que se utilizan por una carretera lo que es la carpeta asfáltica ¿cuántos kilómetros tenemos desde San Juan Sapune hasta Comate? usted saca la diferencia de 25 al 35 son algo de 10 kilómetros más o menos por ahí ¿no? 20 kilómetros ponga bien sí a un millón por kilómetro a todo costo de lo que dicen los ingenieros civiles en cálculos en una vía que recién van a aperturar en romper cerros millón 200 mil por kilómetro es decir que deberían estar unos 25 o unos 60 millones pero ¿500 millones? mire ahí cuando se llevará indudablemente de repente cunitas que le pondrán ¿de qué? ¿no? bueno sí efectivamente eso es lo que creo que tiene que sustentarse técnicamente ¿no? claro pero ¿y ahora qué quedó? si el ministerio de economía y finanzas le ha dicho a don Jaime Rodríguez aguanta tu coche 500 millones no pues no seas loco ahora lo que está planteando el sectorista del ministerio de economía y finanzas es que esta carretera de carácter nacional o sea por el elevado costo que tiene tiene que volver a ser una carretera regional en vez de subir en vez de avanzar en vez de regional retrocedemos ahora incluso los mismos funcionarios los mismos funcionarios del gobierno regional están viendo cómo justificar esto a mí se me ha informado que el día viernes están viajando a la ciudad de Lima el ingeniero Eric Cabrera que es parte del empresario de la OPI también el ingeniero Nina y el ingeniero Rosado que son que han estado viendo también el tema de la sustentación de este expediente ¿no? y van a poder participar en la reunión para poder sustentar sobre el estudio de tráfico el estudio de tráfico quiere decir cuál es la cantidad de carros de transportes que va a pasar por esa carretera y lo cual se justificaría que sea una vía nacional pero obviamente pues una vía nacional requiere esa cantidad ¿no? de movimiento de transportes que justifique la nominación vamos a ver en qué termina y creo que el día de hoy se nos ha informado también de que están en una reunión en el MEF el congresista Antonio Ceballos Salinas ¿no? con también los responsables de Provías y también con el Ministerio de Economía y Finanzas ojalá nuestro deseo es de que esta carretera se construya claro claro y evitarles todo ese mal momento a los hermanos de OMATE que se tengan que venir aquí a hacer la huelga indefinida que han amenazado el día de hoy tuve una comunicación con los dirigentes de OMATE preocupados muy preocupados ellos porque justamente no saben qué hacer ¿no? porque se les dice que esta carretera ya no va a ser nacional sino va a ser regional pero también se les dice que por el tiempo que ha tenido este expediente ya pasaría ya de los seis meses por lo tanto que tendría que ser actualizado ¿no? y no sabían si efectivamente se va a considerar o no se va a considerar y de tal manera de que los ánimos están bien caldeados de OMATE ¿por qué hemos llegado a todo esto consejero? ¿por qué? ¿por qué estamos en este momento con todo este problema? porque cuando entra Jamocho nuestro gobernador regional observó la continuidad y la ejecución de este proyecto mire creo que el primer día que el señor Jaime Rodríguez Villanueva ingrese como gobernador regional debió interesarse para poder darle continuidad a este proyecto y sin embargo ¿cuándo es que se reacciona? pasado o sea este mes de julio en agosto recién y ha querido y al clamor de los omateños obviamente que ha habido esa preocupación cuando es en el antecedente los hermanos de Omate tienen como experiencia de que han habido más de 80 millones de soles que se habían perdido y que se habían prometido poder hacer la inversión en esta carretera y nunca lo hicieron por eso que reaccionaron y llegamos a este punto de indignación y de quererse movilizar la gente porque son más de 8 actas firmadas en plaza de armas de omate hasta con burros incluidos también que llevaron a esas marchas entonces cuando decimos ¿quién es responsable cuando saque el pueblo pierde la credibilidad y la confianza en sus autoridades? somos nosotros porque no pudimos lo que hemos acordado efectivamente pues bien consejero agradecerle por la gentileza que ha tenido con agenda regional en su nueva temporada y sobre todo traernos toda esta información que es muy lamentable conocer de lo que está ocurriendo con la construcción de la carretera Omate y sobre todo con demarcación territorial que el gobierno regional ha dejado pasar el plazo respectivo para poder apelar una resolución judicial que da lugar a que Moquegua se le cercene en el territorio pero el gobierno local la comuna provincial ha presentado un escrito para que sea considerado como tercero civil como liris consorte que es el término jurídico ojalá el magistrado que ve esta causa pueda admitir este escrito presentado por la comuna provincial consejero muchas gracias por su presencia yo quiero pedirle públicamente que a través vuestro pueda solicitar la información cuánto es lo que ha gastado nuestro gobernador regional en viáticos en estos 15 meses de gestión cuánto es lo que ha gastado en viáticos durante estos 15 meses y si es posible las copias de las rendiciones de viáticos para que el pueblo de Moquegua sepa y esté integrado del trabajo de nuestro gobernador es posible el señor consejero claro usted también puede hacerlo a través de suyo va a ser mucho más rápido a veces creemos de que cuando en el consejo regional se hacen las solicitudes y los pedidos estos deberían de hacer de inmediato claro la siguiente decisión y sin embargo creo que es al contrario me parece que vamos a utilizar esta vía que nos da la ley la vía data para que en 7 días nos saca lo más antes posible la información no creo que sea tanto así lo que nosotros queremos es que si las autoridades tienen que viajar pero cuáles son los logros que se tienen de estos viajes que se hacen cuáles son los resultados cuánto más ha traído el presupuesto nuestro gobernador y si ha logrado resultados positivos pues aquí le vamos a aplaudir vamos a decir muy bien señor gobernador usted sí ha conseguido para Moquegua cosas positivas y valió la pena que se gaste los viáticos respeto usted sí la hizo usted sí la hizo siquiera se hizo una pero en fin pero ahorita no se hace ni una no se hace ni una pues bien muchísimas gracias señor consejero antes de despedirme quiero compartir con ustedes sobre todo sobre el tema de la construcción y a propósito de carreteras la construcción de la carretera Moquegua y Acango el expediente el proyecto de mejoramiento de la carretera vecinal ruta MO guión 518 tramo centro poblado los ángeles centro poblado y Acango tiene el código SNIP que es el 24 9648 y el proyecto en este momento señor Hugo Quispe doctor señor Claudio Sánchez señor gerente está en activo desde el año pasado háganse también una pues por favor tanto que hablan de compromisos y promesas con el pueblo muchas gracias muchas buenas noches Dios los bendiga mañana con ustedes aquí en Agenda Regional en Agenda